Como no se llenó Y por que no se conoce en la eternidad Nunca la historia de las que caminar Por ese camino, por ese camino Y no te voy a dar más Pero el pato con la víctima, por todo el bien La vida es una noche de placer Por eso la va a ir Como esa canción Y como esa canción lucha por el poder Por eso la necesitaré Nunca la historia de las que caminar Pero en el corazón ¡Hazle sí! ¡Hazle sí! ¡Hazle sí! ¡Hazle sí! ¡Hazle sí! ¡Hazle sí! Esa es mi misión Así es mi vida